Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido. Matutina para adolescentes, un viaje en el tiempo con Isa Valen. Buenos días, bienvenidos a Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones. También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen77. La Matutina de hoy se titula, el peor incendio en la historia de los Estados Unidos. Mateo 2439 nos dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Comencemos! Temperaturas tan calientes que te producen ampollas, vientos como los de un horno ardiente. Las llamas se precipitan hacia ti. Contienes la respiración hasta que te desesperas por respirar. Cuando por fin lo haces, el aire te abraza la tráquea y los pulmones y caes al suelo con apenas unos segundos de vida. La fecha, 7 de octubre de 1871. El lugar, Wisconsin. Las condiciones, ambiente extremadamente seco. Los árboles habían dejado caer sus hojas. Los pantanos y las turberas se habían secado. Estallaban incendios por todas partes. Nadie sabe dónde empezó el fuego. Tal vez en el denso bosque de Wisconsin o en los lechos de turbas secos como la Yesca. Primero, se extendió a la pequeña aldea de Sugarbosh, donde murieron todos los habitantes. Un incendio de este tipo crea sus propios vientos huracanados. Y este envió llamas de 60 metros de altura rugiendo a través de los bosques donde los árboles explotaron al ser arrasados por lenguas de fuego de 1100 grados de temperatura. Pestigo, con todos sus edificios hechos de madera, fue lo siguiente en su camino. El fuego tardó 24 horas en llegar, pero por la falta de comunicación, nadie lo vio venir. 200 personas se agolparon en una taberna con la esperanza de estar a salvo, pero todas murieron. Otros se ahogaron al huir a un río cercano. Al día siguiente, los equipos de rescate enterraron a 350 personas en una fosa común al no poder identificar los muertos carbonizados. Un pueblo tras otro fue engullido hasta que se quemó un área de 4850 kilómetros cuadrados. Casi la mitad de la superficie de Jamaica. El infierno ardiente mató entre 1500 y 2000 personas y destruyó aproximadamente 2000 millones de árboles. A causa de la pérdida de vidas humanas, se considera que este fue el incendio más devastador de la historia de los Estados Unidos. Durante los meses de sequía prolongada, los predicadores habían gritado que el fin del mundo estaba sobre todos ellos, que se arrepintieran porque el fuego del infierno estaba por llegar. Este mensaje hizo que muchos no buscaran refugio a tiempo para salvar sus vidas. Creyeron que era el fin del mundo, esperaron resignado su destino. La venida de Cristo al mundo será sin previo aviso, al igual que los fuegos de Wisconsin. Como en los días de Noé, miles de personas en Wisconsin no se dieron cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. Tú y yo sabemos que Jesús viene pronto. Asegurémonos de estar preparados para recibirlo. Leamos una vez más el versículo. Mateo 24, 39 nos dice, Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La matutina de hoy se tituló, El peor incendio en la historia de los Estados Unidos. Mañana te espero con otra interesante historia. ¡Comparte y bendice!